La llave de la ciudad de La Casa La ciudad de Argentina Tiene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene Viene, va a ir 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 un poco Ahí sí, te ha removido los huevos, ¿sabes? Ahí sí te vienes arrinconados para allá adentro Sí A frote A frote Hay unos cuantos no más, pero hay blanditos ¿Blanditos? ¿Has tocado? Bien, ¿y cómo está el agua? Está tranquila, está tranquila Está tranquila todavía, está tranquila Está tranquila, está tranquila Avisen, avisen No, avisen Está calmado, está calmado Está calmado Está tranquilo Avisa Avisa Tranquilo Está calmado, está calmado 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.